Bueno amigos, estamos con Martín Chapa García, central experimentado, que viene desde Argentina por segunda temporada consecutiva para el Deportivo La Guaira. Martín, después de esta primera experiencia en el Naranja, ¿qué esperarnos de esta nueva temporada con el conjunto de La Guaira? Bueno, la verdad que, como bien vos decías, esta es mi segunda parte en el club. El primer semestre, la verdad que en lo personal he quedado muy conforme, desde lo que ha ofrecido el club para mí y para mi familia, desde el grupo que se ha armado, desde la seriedad con que el club trabaja y bueno, muy agradecido a Dios y a la institución por contar conmigo otra vez y bueno, eso implica siempre la misma responsabilidad, los mismos objetivos porque el club exige estar siempre a tope, así que vamos por los nuevos sueños, por estar entre esos ocho y por una competencia internacional y por el campeonato, o sea, estos clubes grandes exigen eso y hay que estar preparados. Martín, ahí, a diferencia del año pasado, se nota más la mezcla de juventud con experiencia, hay muchos muchachos de la cantera, ¿qué tal fue esa pretemporada y la adaptación también de ellos para con ustedes? Bueno, la verdad que siempre creo que en los grupos tiene que haber un mix de gente a lo mejor con experiencia, que pueda guiar a los más jóvenes y bueno, y después los clubes subsisten también con el tema de sacar juveniles, así que bueno, hoy el club está apostando a eso, hay muchos chicos con un potencial muy grande, así que bueno, van a tener su oportunidad y ojalá que nada, que las puedan aprovechar y que pueda seguir creciendo su carrera y que el club tenga frutos de ellos también. Muchas gracias Martín.